Junto a un cañaveral Jirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar Qué lindos son los paisajes de mi Cuba bendecida El extranjero la admira, que vomito sus relajes Arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos Todo es amor y reposo y se alivian los pesares Ven, a ver a mi Cuba feliz Ven, a ver los cubanos gozar Ven, y por siempre la vida viví Ven, viví la vida Ven, a ver a mi Cuba feliz Ven, a ver los cubanos gozar Ven, y por siempre la vida vivir Ven, viví la vida Ven, por la deliciosa orilla Ven, que el cauto baña en su giro Ven, por la deliciosa orilla Ven, que el cauto baña en su giro Ven, viene cantando un guajiro Ven, sobre su yegua rosilla Ven, a ver a mi Cuba feliz Ven, a ver los cubanos gozar Ven, y por siempre la vida vivir Ven, viví la vida Ven, a ver a mi Cuba feliz Ven, a ver los cubanos gozar Ven, y por siempre la vida vivir Ven, viví la vida 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 Ven, viví la vida